Bueno chicos y chicas, lo que a todos no nos gusta, ¿verdad? Os os voy a dar una sorpresa y lo probaréis que os gustará. Judías, tomate apis, tomate picado y cebolla frita, ¿vale? Ahora, ahí. Después añadiremos el tomate, cuando tengamos la cebolla bien hecha. Y iremos con parma. ¿Veis? ¿Veis que rico está? Luego os digo el truco. El tomate se raya un poquito y todo lo que es lo otro se trocea y también se pone un bote entero de tomate, ya te he dicho, y esas dos cosas. Y si quieres poner un poquito de avecren o eso ya es tu imaginación, lo que tú quieras. Bueno, vamos a ver cómo hago la cebolla. Ya va cociendo el color. Esto es cena para tres. Porque el perro no come, pobrecito. Le damos su pienso. ¿Qué os parece si he hecho ya el tomate? Lo he hecho ya o me espero. Así que si no se le ha dado el vídeo muy largo. Pero bueno. Vamos a darle unos minutillos. El fuego está apagado. Lo he dejado reposando un poco, mido hacer una cosa y lo ponemos al 7. Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, al 7. Preparados para el tomate, casita, ¿sí? Se apaga por esto, claro. Soy muy listo yo. Aunque está caída la chapa. Y ahora, como está empañado, voy a coger un poquito de papel de servilleta. Secar un poco los mandos. Entendemos. No va. Una maravilla. De momento no va bien esto de Masterchef. Allí. Nada, sí. Ahora. Al 7. Ahora. Otro poquito. Ya veremos a ver cómo va. Ya casi le iba a poner otra vez al mismo lado. Tenemos que mover. Y ya se ve casi medio. Y ya sabéis que se va abriendo trocicos ya doraditos. Mmm. Bueno, los con aceite de oliva. Si lo queréis flojito para los viejos, ni sal, ni nada de nada. Tal conforme viene. A poner el tomate. Eso. Lo dejaremos por ahí. Y ahora vamos mezclando y removiendo. Mezclando y removiendo. Así, hasta que se haga todo. Bien remeciadito y bien hecho. Hay poca luz, ya lo sé, pero bueno. Un poco más que me da. Después vendría. Las habicholas verdes. Y el tomate. Pero esto le da bastante sustancia. Vamos a lavar, a planchar, a hacer la colada. Y vamos a ponerlo. Y vamos a prenderlo un poco. Dejamos que lo poste un poquito. Y... 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 Tapadera. Y otro ratito. Ya llevamos casi cinco minutos. Lo que más cuesta es rallar la cebolla y el tomate. Lo que es freír y eso, es poquito. Así que... Seguimos. Bueno. Dicho lo dicho, ya sabéis. Un bote, dos botes y eso. Luego os enseñaré el final, ¿vale? Venga, orba. Venga.